Este lunes 15 de noviembre se celebrará el Día del Escritor y Poeta Generaleño, esto tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal de Pérez Celedón en el 2020. En la Biblioteca Pública Municipal habrá una exposición de libros de escritores del Cantón, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A las 11 de la mañana habrá un conversatorio con el escritor Luis Enrique Arce, que se transmitirá por Facebook. Luego, a las 2 de la tarde, será la celebración. Se realizarán rifas de libros de autores generaleños entre los asistentes. Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón.